El mundo del motor también va a tener protagonismo el próximo 8 y 9 de marzo, recuerden con el Campeonato de España de Rally de Tierra, ahí tienen el cartel, ese es el cartel de la prueba Caetano Montiel, bonito, espectacular, con dos de los grandes vehículos, uno de ellos, José Carlos Mulero, el Lorquino. Sí, sí, va a entrenar coche, va a entrenar coche, además, muy ilusionado, le ha costado muchísimo tener un equipo y tener un coche competitivo, y lo va a entrenar en competición aquí en Lorca, con este octavo rally de tierras altas, primera prueba valedera para el Campeonato de España, recuerden, para de rally de tierra, y José Carlos va a ser uno de los pilotos locales a tener en cuenta. Pues mucha suerte para todos los integrantes del Club Automobile Lorca, sobre todo la organización de ese Campeonato de España, del que hablaremos también próximamente, ya hemos dejado algunos detalles, pero próximamente les dejaré más detalles con esa presentación de todos los vehículos que se va a realizar, ya lo indicaba aquí Pedro Zamora, hace algunas semanas, en la avenida Juan Carlos I, nada más y nada menos que en la avenida Juan Carlos I.